La cofradía de Jesús en la oración en la iglesia en el huerto y María Santísima de la Esperanza ha puesto en marcha un taller de bordado que imparte la alcalaina Rafiollos y cuyos trabajos podrán verse este martes santo. Seis personas asisten al curso que sirve a su vez de taller de confección de ropas para dicha cofradía. A finales del mes de febrero ya ha comenzado el taller de bordado que llevamos sobre un mesecillo trabajando en un diseño hecho por el granadino Álvaro Abril que también es vestidor de María Santísima de la Esperanza y que esperamos estrenar en la Semana Santa de 2017. En el taller de bordado hay seis personas trabajando y la expectativa es que vaya aumentando este número considerablemente conforme van pasando los meses. Y por otro lado, en el taller de confección y costura hay tres personas trabajando también haciendo traje de acólito, de penitente, de niños monaguillos y demás que también dijimos que se iban a hacer. La profesora no puede tratar de hacer cosas diferentes. Ana Belén está poniendo una pieza del centro del estandarte o banderín. Ella ha recortado la pieza y ahora la está poniendo directamente al terciopelo. María está poniendo la... ¿Cómo se llama la cartela? La cartela ayudando a Monse. Ella está cosiendo y ella está descosiendo para que se quede debajo de la pieza dorada para que se quede mejor. Y yo estoy poniendo canutillos en una coma como me dice la profesora. Así vamos poco a poco rellenando el estandarte. ¡Suscríbete al canal! El taller de bordado lo está impartiendo Rafiollos. Está muy vinculada a la Cofradía de la Humildad de aquí de Alcalá. De hecho, para el pueblo de Alcalá ha hecho varios trabajos como la salla de María Santísima de los Dolores. También ha hecho la salla de la coronación de la Virgen de la Mercedes de aquí de Alcalá. Al igual que la salla del mayor dolor de Priego de Córdoba. O el manto que lució hace un par de años en la salida de septiembre es la Virgen de la Angustia de aquí de Alcalá. Todo este tipo de dibujos así rellenados con oro y esto yo creo que es de lo más difícil. ¿Pero por entretenido o por...? Sí, es más entretenido y aparte más dificultoso. No es lo mismo hacer lo que yo estoy haciendo que es de apuntar y pegar esto que hace eso. Eso lleva un orden y tanto en el canutillo con la lentejuela como en el caracol lleva un orden y si fallas uno pues tiene que quitarlo todo. Yo ahora mismo estoy pegando la cartela. Estoy más concentrada porque tiene que estar muy centrada, tiene que estar entre dos piezas y tiene que quedar bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Este proyecto del taller de bordado surgió en el seno de nuestra cofradía para evitar que todos los trabajos que nosotros hacemos saliesen fuera, que se hiciesen fuera de Alcalá y se pudiesen quedar aquí. Y bueno, mejor aún que se hiciese desde la cofradía. Trabajo a corto plazo, como ya he comentado, el banderín del grupo joven que ahora mismo se está realizando que se estrenará en la Semana Santa de este año y otro objetivo a medio-largo plazo. Por ejemplo, cuando termine la Semana Santa queremos hacer el libro de reglas, el libro de estatutos de la cofradía que ya es muy antiguo y también teníamos en mente un manto de traslado para que la Virgen lo estrenase el 8 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!